Somos una proveedora, ¿sabes? Que no me gusta dejar tu nombre Y que se diga, ¿sabes de quién es? Sí, nos vemos mañana Es que no puedo invitar que hay de verla Escúchate, espero No te preocupes, mañana te llevo en contacto Sí, ¿sí? ¿sí, en serio? Ah, sí No te preocupes, mañana te llevo en contacto Siete días preparándolo Siempre es la misma situación Sola, mi alma te llevándote Siempre te digo en un rincón Sola, mi alma se levantó Amor mío, te dejará Amor mío, te dejará Que puedo tener la gente Que pueda tener la luz Que pueda tener ya mi amor Amor mío, te dejará 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 Amor mío, te dejará